Pero qué bonito, amado hermano, es ganarte el pan de cada día con el sudor de tu frente. Qué bonito es salir de lunes a sábado bien mecateado, bien asoleado, bien sudado, bien prieto, bien quemado de sol trabajando. Pero usted sabe que cuando llegue el sábado y el domingo, usted se va a poner su mejor ropita, va a ir a shock y se va a sentar en el parque con una Coca-Cola y una galleta Oreo o cancá. Y usted se va a sentir dichoso porque no se robó esa gaseosa, porque no se robó eso que pagó el precio. No, usted dice, esta semana me maté trabajando, pero aquí estoy. Y cuando va el kiché y va el campero con esa hambre de albañil fundiendo terrazas que usted se carga, y le dice, tráigame un menósurgo de camión, de tres piezas por favor. Y si le llevan una pechuguita chiquitosa de paloma, ¿qué le dice? ¡Eh! ¡Cámbienme esa pechuga, está muy chiquita, tráigame una grande, que yo pido pechuga de pollo, no de paloma! Qué bonito se siente cuando usted disfruta la bendición de Dios, hermano. Si tiene mucho, ¡Gloria a Dios! Y si tiene poco, pues ¡Gloria a Dios! Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¡Gloria a Dios! A su nombre, Gloria. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Suscríbete al canal!